NECATUR Nosotras somos NECATUR, la Asociación de Alojamientos Rurales de Euskadi. Ure filosofía, ure viciapostue, va a ser rico en la actividad de tradición alemantendu, ni de aichona que tabirra, y de aichona que becela va a ardisahindo. Nosotros tenemos dedicación exclusiva al campo, dedicamos a la agricultura y a la ganadería, y al mismo tiempo ofrecemos productos de la huerta, productos de nuestra explotación, carne de nuestras vacas. Esta es nuestra bodega y aquí nos dedicamos al tema del vino, la vitinicultura, estamos en Rioja la Besa, y es a lo que nos dedicamos, a hacer buen vino. NECATUR y nos dedicamos a la información, y nos dedicamos a la información, y nos dedicamos a la información, Hortzadukagula beti edozein arazo, edozein behar de gunean, buleuakola blanilea beti praz ditugu horretarako. Estamos en agroturismo gareta txea, es la apuesta que yo he hecho, quedarme aquí en Saliniaz de Uradón, en el entorno rural y con la casa familiar de toda la vida. Dere, haikon amonan etxea zana, ba, zartzen aizan, da, zarrazeon, da, urdu, bera, egea, zutzen, bera, bexikate, berritzea. Ba, bera, ezeuken, actividad principal, ardien, actividad horren inguruan, ba, nekazal turismo bat, irekizzea hor. Me incorporea a la asociación NECATUR en el año 94, en marzo, que fue justo cuando abrí el agroturismo, entonces, había, en Álava, había pocas casas abiertas. Una de las pioneras me dijo que estaba encantada, me animó, entonces ya me metí en NECATUR. Empezó mi madre en la junta directiva y hace cuatro años hicimos el relevo generacional y entonces decidí yo continuar en NECATUR y además meterme dentro de la junta directiva. NECATUR, ni detsat, nire el kartea, mayuskulas, sabakegiteko motorra, edo guiak eta programa, bida jariak erregistratzeko prozesua. Aplikaciona, no, eskenean zen dugu zuzenean nana, zuzenean informazio guztia programara igotzen da, bero adikten dozu bidalketa, fakturasi inoa, dana-dana bat edatuta, horrek asko harindu duguren lana. Nekaturrek eskaintzen dugun beste abantaiatako bat, ornitzailekin editen ditugun zarmena dia. Eta horiek esker, ba, diru mordeska aurusten dugu ezkenen eusten zehar. Nekaturrez daba aktibida eta negozio bat bakarrik edo nekazalturismoa, da azkenen gure filosofia, gure oikura erakustea, eta nekaturrek horren hori dena biltzen du baita. Ordu dut muha ban ikusten nekaturren egotera gaur egunen nekazalturismo bat, eo landritxe bat izan da, nere ustez behintzat da, ez inbestekoa. Zure beharrei enantzuna ematen diogu. Elkartuta indargeiogun dugu. Unete a la familia de Nekatur, te esperamos! Ordu dut nekatur tendướkin dena burundwide cual harik違う eta ehra da ma egintza eta da honra da erakistle ter고요. Ordu dut nekaturga interes처aren deeteku eren per softerbohizu atzaka ehra dan da oljada iti bestea erakoako sunatukan ingestik. Gracias por ver el video.